Con el sello de los consagrados, musicando de mi pueblo, costumbres e inspiraciones, somos nosotros, Cisne Producciones, y con orgullo, yo soy carnavales, vengo de muy lejos, yo soy carnavales, vengo de muy lejos, soltera viudata, puri chileiraicu, soltero viudata, pase a chileiraicu. ¡Contigo María Vicente, vota la vida! Guaita, chileira y guaita, rosas, chileira y rosas, Guaita, chileira y guaita, rosas, chileira y rosas, Tomina, rosas, cajme, caipi, huacachcane, Tomina, rosas, cajme, caipi, yaquichcane. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Y nos vamos por toda Purimba! ¡La gente guita de Abacay! ¡Así bailamos en Andahuaylas! ¡Uriba! ¡Chincharo! ¡Huacachuta jinete! ¡Y nos vamos por todo Grau! ¡Juanasía! ¡Recuerdas lindo! ¡Ar, ar, ar, ahora! ¡Apura chacuy, cuy, jecuta chacuy, cuy! ¡Apura chacuy, cuy, jecuta chacuy, cuy! Señor Carnavales, déjale a Huachcánchic Señor Carnavales, déjale a Huachcánchic Lleva a nuestros carnavales, así, así, ahora Puño na choncarja, chista na choncarja Puño na choncarja, chista na choncarja Puño na choncarja, puño na choncarja Puño na choncarja, chista na choncarja Vamos a ver, vamos a ver Para las chicas solteritas y los solteros más carnavaleros Amaya Quistaya, Amagua Quistaya Félix Fernando Quichca Torres Que tu angelito, tu pequeña milagrito Desde el cielo, siempre será el ángel de tu guarda Ella está juntito a Dios ¡Ay, vida, vida! Así bailamos los apurimeños ¡Claro! ¡Claro! ¡Siempre alegres, siempre contentos! ¡Claro! 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 ¡Mis huayquichas del Cusco! ¡Muyo, muy un ispa!